Gente, yo estoy siguiendo la selección nacional aproximadamente desde los 12 años, o sea, desde el año 2000 y en todos estos años no recuerdo un jugador que haya sido tan criticado en la selección nacional como lo ha sido Dariel Morejón. Hay casos específicos en el que ha habido críticas hacia un jugador, hacia el otro, pero de manera sostenida durante tanto tiempo, incluso de Dariel Morejón se llegó a cuestionar si debía continuar en las convocatorias de la selección nacional. Y ojo, no estoy diciendo que las críticas sean injustas, puede que estuviera mal la forma, bueno, ustedes saben, redes sociales, la gente habla las cosas como le parece y ofende y tal, pero lo que se le cuestionaba era cierto, o sea, era cierto que en algunos momentos Dariel Morejón fue el punto más bajo de la selección, era cierto que cuando se incorporaba a la ofensiva no era este jugador virtuoso que podría resolverte el juego desde un centro o desde la banda. Es cierto que muchas veces no sabía cuándo y dónde cometer la falta, no tenía esta lectura y muchas veces jugadas que no representaban ningún peligro terminaban en un tiro libre porque él cometió la falta. Hombre, pero en esta última fecha, FIFA, el muchacho ha metido dos partidos que... Cuando lo vimos jugar el primer partido contra Jamaica defendiendo a Mikajil Antonio, a Bobby de Córdoba Rit, y que hizo un partido bastante decente, uno dice, guau, estaba en su noche. Pero es que luego va contra Nicaragua, hace lo mismo, o mejor, contra Nicaragua no había forma, ni por arriba, ni por abajo, ni por velocidad, ni por ubicación, no había forma. Impenetrable. Y yo creo que hay dos factores que son los que han influido en el nivel que actualmente y sorprendentemente tiene Dariel Morejón. El primero es su conversión a defensor central. Lo pasaron de lateral a defensor central. Yo no sé si el primero que hizo esto fue su entrenador en Cariari o fue Yunelis Castillo, el actual seleccionador nacional, pero me parece que fue Yunelis Castillo. Es uno de los méritos que sí hay que reconocerle a Yunelis Castillo. Identificar que sus virtudes, las virtudes de Dariel Morejón, eran más compatibles con la posición de defensor central que como lateral izquierdo. O sea, tener a Dariel Morejón de lateral izquierdo era como pedirle a un baterista que toque el violín. No. Yunelis Castillo le dijo, toma la batería, lo tuyo es la batería. Y el segundo factor que ha influido incluso más que el anterior es su ascenso a la primera división de Costa Rica. La diferencia, señores, entre la segunda división de Costa Rica y la primera es de la noche al día. Y ojo que la segunda división de Costa Rica tiene nivel, bueno, por lo menos más nivel que el campeonato nacional de Cuba tiene. Pero la primera división ya es otra cosa. Es que juegas hoy contra Zaprizi y tienes que marcar a Jay Bonista. Es que juegas el fin de semana que viene contra Herediano y tienes que marcar a Marcel Esnande. Es que juegas al otro fin de semana de más arriba contra el Cartaginés y tienes que marcar a Darwin Long. Es decir, el nivel de exigencia es tan alto que o te adaptas o no sobrevives. Y Dariel Morejón es un chico que sí es muy trabajador y se ha adaptado a este nivel y eso luego se ha visto reflejado en la selección nacional. Por eso a veces nosotros cuestionamos las convocatorias de Castillo cuando deja fuera a William Pozo por llevar a un jugador de aquí, del campeonato nacional, un jugador de la sub-20 que muchas veces me han dicho, como me dijeron el otro día, no, es que lo tuyo es personal. No, yo no tengo nada personal con Castillo. Es que es evidente, es evidente que un futbolista que está sometido al rigor, al día a día de un futbolista profesional, tiene la preparación, tiene esa preparación para afrontar estos partidos. Mi único miedo con respecto al nivel que tiene Dariel Morejón ahora mismo es que el Santana descienda de nuevo a segunda división. A Santa Ana no le está yendo bien, está ahí luchando contra el descenso. Dariel Morejón tiene que hacer su mayor esfuerzo en este año para que o bien ayudar a Santa Ana a que se mantenga o que lo vea algún club más estable de la primera división y se logre quedar en primera división porque es un muchacho relativamente joven todavía. Gente, como ustedes han podido notar, en los últimos tiempos he estado sacando videos de forma más frecuente y eso es gracias a la gente que está dejando donaciones a través del botón de Supergracias. Como ustedes saben, Cuba es un país donde el internet es muy caro en relación al salario y mediante estas donaciones de Supergracias he podido tener más tiempo de internet, comprar más tiempo de internet para preparar más videos, para descargar el contenido, para prepararme mejor para ustedes y por eso he estado sacando más videos. Así que siempre aquí vamos a agradecer a la gente que deja Supergracias. En este caso fue Manuel Alejandro a quien le quiero mandar un saludo y un agradecimiento, pero si usted no puede dejar un Supergracias, también nos puede ayudar suscribiéndose al canal y activando la campana de notificaciones. Cuando usted se suscriba al canal y activa la campana de notificaciones a partir de este video, YouTube detecta que este video es relevante y se lo ofrece a muchas más personas y así también me ayuda. Así que...